Ya estamos de regreso aquí en Gente B Motor y bueno como ya es diciembre y ustedes saben están finalizando todos los campeonatos y finalizó hace un par de semanas el campeonato consentido de todos nosotros el campeonato de cuarto de milla no sin antes dejarnos sin aliento en todas las categorías Ana. A como me divertí a como me estresé a como la viví en el autódromo Monterrey Jessy pero que diferente nos veíamos el fin de semana pasado ¿no? En la ceremonia a gusto y aparte de etiqueta bien vestiditos yo dije bueno a mi no me van a reconocer si me presento así en Gente B Motor que bueno que no vamos a presentar estos videos porque luego van a decir no mejor que Anita venga de vestido largo en vez de que venga con la playera de carreras. Conmigo bajan los ratings ¿no? Bueno y que te parece Jessy si les presentamos de una vez un video que se hizo con mucho cariño en agradecimiento a los pilotos y a todo el staff que siempre está pendiente en el autódromo Monterrey obviamente del cuarto de milla ¿qué te parece Jessy? Si nos vamos con este video que preparamos con mucho cariño para ustedes. Temporada dos mil once 11, 10, 9, 8, 7, 6. They're just going to be 코로 1, 2, 1, booster ignition, and liftoff of the space shuttle discovery, returning to the space station, paving the way for future missions beyond. For more information, visit www.fema.org. Gracias por ver el video. 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 Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Amigos para siempre. Gracias. Amigos para siempre. 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 Está medio lento esto. Y esperamos que les haya gustado este video. Nosotros por lo pronto vamos a una pequeña pausa y regresamos con más. Nos falta el video de la semana, ¿eh? Esto es Gente de Motor. Regresamos con más. Esto es Gente de Motor.